Hola aficionado del Colo Colo, escucha esto. Se filtraron los detalles de la negociación de Horry Thompson y tomó a todos por sorpresa. Acabo de confirmar una noticia bomba y te la traigo en exclusiva. Solo te pido que le des like a este vídeo y, a cambio, te mantendré actualizado con las últimas noticias del Colo Colo todos los días. Gracias y vayamos al grano. Horry Thompson, la joven promesa del ataque al Bo, está en la mira del FC Urenberg de Rusia y parece que la oferta es impresionante. La dirección de blanco y negro ya dio luz verde para la posible salida del jugador, y todo indica que nos estamos despidiendo de Thompson. El detalle es que el FC Urenberg está dispuesto a desembolsar una verdadera fortuna por el préstamo de nuestro crack. Según información del destacado periodista Rodrigo Arellano, la oferta rusa es nada menos que 350 mil dólares, lo que se traduce en aproximadamente 305 millones de pesos chilenos. Una suma considerable, ¿verdad? Pero espera, la historia no termina ahí. Parece que el acuerdo incluye una opción de compra que supera el millón de dólares. Pero hay un detalle, para que esta cláusula entre en acción, Colo Colo tendrá que renovar el contrato de Thompson. Y esto solo sucederá si resuelve sus problemas legales, especialmente después de haber sido formalizado por un incidente preocupante. Mientras se desarrolla la historia de nuestro delantero, el equipo bajo el mando de Gustavo Quintero se está enfocado en el partido de este domingo contra el Audax italiano, en el Estadio Bicentenario de la Florida. La victoria es crucial para mantener viva la llama de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2023. Y ahora, ¿qué piensas de esta propuesta millonaria, aficionado? ¿Vale la pena renunciar a Jory Thompson? Deja tu opinión en los comentarios y debatamos esta noticia que está agitando el corazón al Bo. Hasta la próxima y que llegue la victoria.